Yo sabía, sabía que tarde o temprano este día iba a llegar Señoras y señores, Cartoon Network, el legendario canal de toda la vida El que tanto queríamos, dejará de existir El canal que fue en gran parte la razón de existir de los primeros años de este canal Se va a ir para siempre ¿Qué les puedo decir? Estoy devastado, estoy destruido, afligido Por pensar que alguno de ustedes vaya a creerse esta porquería ¿En serio chicos? ¿En serio? Por favor, ¿es en serio? Pero ya cuántas veces han matado a Cartoon Network, dejen tranquilo al pobre un ratito Tu Cosmópolis hace un año, confirman que Cartoon Network ha muerto Adiós a Cartoon Network, Planeta de los Secretos hace un año Adiós a Cartoon Network, ¿qué pasará en el canal en 2023? No pasó absolutamente nada El canal profesional de investigación forense, un DA2 También llegó a destruir los sueños de todos los niños de Skibidi Con Cartoon Network acaba de llegar a sufrir Hasta mi amigo Jeff Mart le hizo una sentencia de muerte al canal Hace 8 meses, el final de Cartoon Network Studios ha comenzado Pobre Cartoon Network, espero que no le esté chocando la diálisis Doctor Random hace 7 meses 5 canales de televisión animados que dejaron de existir Rest in peace, Cartoon Y apuesto que igual nadie conoce al verdadero visionario Al primer profeta Nostradamus que predijo la muerte de Cartoon Network hace 10 años Gander 2013, oh legendario Gander 2013 hace 10 años Cuando no existía ni retrovlogs que en paz descanse Gander predijo la muerte del canal con su video Mi razón de cómo Cartoon Network dejará de existir ¿Qué hace Germán Garmenia en la miniatura? La misma porquería de todos los años Regreso a Yetix 2025 y cierran Cartoon Network El clásico, o sea es el nuevo 666 El 2012 de los dibujitos Que el primero de junio del 2018 Estoy podrido ya y me sorprende que Mr. Retro aún no haya aprovechado la oportunidad de asesinar a Cartoon Network de una ITS Estás perdiendo plata ¿Y ahora qué? ¿Otro canal de animación sepultando a Cartoon Network por 26ta vez? No, esta vez estaba en Twitter, scrolleando Y a los 3 segundos, boom Cientas de personas acabando con la vida de Cartoon Network Ahora sí parecía en serio Sí Una foto donde se aprecia un mensaje de Warner en la tele Donde ni sale el logo de Cartoon Network Pero ignoremos eso Y esta vez el verdugo barra troll de mis amigos memeros Era un tuit De dos imágenes ¿Cómo que Cartoon Network dejará de existir? Y esta vez no es B ¡No! Solo bastó con eso para hacer llorar a los fans de Cartoon Network Que actualmente deben ser unas 3 personas Solo bastó con dos imágenes Un hombre sufriendo de constipación Y este enunciado barato de Warner Que ni en el año 75 podría verse en televisión Ni en el 60 ¿Qué es este texto gigantesco? ¿Un trozo de la Biblia? ¿El chat con tu mamá después de 20 llamadas perdidas? Ya miren a estas alturas lo de Discovery Kids a las 3 am podría pasarlo Pero no imposible Ese fue uno de los episodios más oscuros de internet Pero una de las mejores cosas que he podido rescatar de este supuesto deceso de Cartoon Network Han sido las reacciones de la gente Que son muy variadas y coloridas Saslab, el director ejecutivo de Warner ¿Qué has hecho? Con un memazo abajo No es cierto Dime que no es cierto Esta reacción es muy particular Porque casi nadie de los que se ha tragado esta noticia Parece estar triste Lo cual si es triste Yo dentro de las bolas de David Saslab Después de haberme disfrazado como Algo gráfica la descripción Derax destruyendo lo interior De lo que tenemos que suponer que es una bola humana La de David Saslab Pero podemos interpretar la clara molestia de este individuo Una de las tantas víctimas del mis conocimientos se basan en tweets Y hay más furiosos como este Que dicen cosas como Cruzaste la línea David Saslab Una clara amenaza muy mortal Con imágenes de Drake y Josh Este tipo es peligroso Cuidado O este otro con ciertos temas de dislexia Cursaste la línea David Saslab La cursaste Emoji molesto rojo con grosería censurada Oh estoy muy molesto Emoji molesto David Saslab Emoji molesto con grosería censurada La vas a pagar Contrario a estas reacciones de molestia Que no son muchas realmente Tenemos a estas de gente celebrando El hecho de que Cartoon Network muriera Yo y los sigmas al enterarnos Y un gif de gente bailando a hacer eje Yeah Este es un verdadero fan de Cartoon Network Esta es una de las reacciones que más se repiten Hay mucha gente que ya desea ver a Cartoon Network en un cajón En llamas Y no los culpo Porque tienen un gran argumento llamado Team Titans Go Igual entraron en decadencia total Ya que solo muestran los jóvenes titanes en acción Es que también tu Cartoon Network No puedes vivir de Team Titans Go toda la vida Pues al chile que bueno Ya los DTGO ya hartaban de ver ese canal Pues que bien Están sacando pura serie basura Y la transmisión con Transmisión con C Y sin tilde Es puro jóvenes titanes en acción También mueren los jóvenes titanes en acción ¡Sí! Y así creo que el 80% de la gente ha aprovechado simplemente la oportunidad de tirarle caca gratis a Team Titans Go Porque nunca está de más, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene esa cosa existiendo también? A ver, voy a buscar los episodios Tiene 394 394 episodios Cartoon Network ¡300 no! Me las vas a pagar David Samsa Me las vas a pagar Es muy molesto ¡Qué molesto estoy! Vamos a revisar un poco de ese texto gigantesco que parece sacado de un chat de pareja tóxica Warner Bros Discovery Comunicado oficial No, no puedo leer nada aquí No se puede leer nada en esa imagen Igual, nadie de los que se ha creído esta historia ha leído realmente este supuesto comunicado Simplemente ha sido como que ¡Ugh! Bro, hay muchas letras en esa imagen Y está tomado como de una televisión Como de los videos de un día a dos ¡Me las vas a pagar David Samsa! Pero felizmente este tweet tiene colaboradores Testigos Gente que sí presenció este comunicado oficial de Cartoon Network A diferencia de otras ocasiones Como otras veces donde solo teníamos una perspectiva del supuesto hecho perturbador ¿Dónde está la comida Garfield? Comunicado oficial de Warner Bros Discovery Aquí sí se puede leer ¡Uff! Ahí vamos Queridos televidentes Con pesar con 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 C mayúscula después de una coma ¡Aaah! Con pesar anunciamos el cierre permanente de Cartoon Network el 24 de abril Como canal de televisión Esta decisión, aunque difícil Es parte de nuestro compromiso continuo De adaptarnos a las demandas cambiantes del entretenimiento ¡Uff! Lenguaje televisivo Me la creo, ¿ah? Con la C mayúscula después de la coma David Sasslath No, este nombre no lo soporto Me van a obligar a ponerle un emoji Nuestro presidente comparte su visión sobre este cambio En un mundo en constante evolución Es imperativo ¡Ulala! Pero ahora sí me sacaste el García Márquez Que calderón de la barca Es imperativo Que nos adaptemos para satisfacer las necesidades y deseos de nuestra audiencia Todo el contenido de Cartoon Network estará disponible en Max Nuestro servicio de streaming Los invitamos a unirse a todos a Max Para seguir disfrutando de su programación favorita Y mucho más Atentamente Warner Bros Discovery Y todo rancio en un mismo párrafo Podemos rescatar que al menos tiene el logo oficial de este año de Warner Y los colaboradores Digo, los testigos no se quedan ahí, ¿eh? Esta transmisión no fue captada solo por fotografías Sino que también hubo una grabación Así es, hubo un testigo que llegó a grabar su pantalla del DirecTV Es increíble la evidencia O sea, con todo y los pasos latinoamericanos de fondo ¿Cómo no podría creer en este video? Hasta unos pasos de chancleta puedo escuchar ¿Y vieron ahí cómo usó el control remoto? O sea, ¿cómo falseas eso? Le presionó el botón y salió ahí que el tipo estaba viendo Looney Tunes Cartoons Pero fue interrumpido por esta terrible noticia Noticia que vio en una cueva O estaba secuestrado Por favor, parpadea si necesitas ayuda El tipo estaba en el reino de las sombras de Yu-Gi-Oh! Porque ahí son las 4 de la tarde Cualquiera pensaría que es la secuela de Discovery Kids a las 3 AM ¿Qué pasó ahí? Y aún así, más pruebas irían saliendo a la luz Como esta La emisión de Cartoon Network, pero por celular ¿Cómo falseas esto, dime? O sea, ¿imaginas una persona viendo una transmisión de Cartoon Network en su celular? Tienes que conseguir un buen actor para que te haga eso ¿Y por qué está conectado a datos móviles y Wi-Fi a la vez? Y básicamente, ahí termina toda la evidencia Detesto encontrarme en esta posición De tener que explicar un chiste Porque le quita la gracia a todo ¿Pero cuál es el problema cognitivo en Internet? Esto es grave, ¿ah? ¿Por qué no estamos hablando de un video sin mucha descripción Subido por un random del cual no se sabe nada Que resulta ser una multicuenta de un día a dos al final? No es algo sin muchas pistas que termina reduciéndose a este personaje de Miss Spider O a un audio de un comercial viejo de Cartoon Network Para nada, o sea, todo está en el username Si te sigo eres un ardido, se llama el usuario El tipo debe haber empezado a seguir a cada retweet A ver, si el username no te dice nada Ok, solo basta con dar un clic o un dedo Tap, tap Para llegar a su descripción que nos dice Soy un captador de ardidos Todo lo que digo es bait, así que no me tomes en serio Descripción de una cuenta que además es automatizada Y adivinen quién la maneja Así es, la misma cuenta que mandó el video grabado a las 4 de la tarde Con iluminación Black Metal A quien le doy todos los créditos por esto Lo siento por arruinar el chiste, man Pero tienes que entender que hay gente que no llega ni a Patrizio Estrella Igual, cuántas de las capturas que he puesto En realidad deben tratarse de colaboradores Deberíamos hacer algo así, ¿no creen? Tal vez en la muerte de Cartoon Network del próximo año Los convoque para algo interesante Simplemente espéreme Y espéreme preparados con una sartén y dos pilas AAA Finalmente está el mensaje este O sea, ¿ya para qué explicarlo? Está bien que consideremos que Cartoon Network No le pone el empeño a las cosas como se hacía antes Y solo es una cartelera de episodios De los cuales la mayoría son de Tintas Go Pero en la tele no pasa esto, pues A menos que seas el canal 5 peruano en 2003 Ni siquiera ellos le metieron tanto texto La carrera se llama comunicación audiovisual No literatura Y aún así fuera el caso O sea, hay que ser tontitos para pensar Que un cierre de Cartoon Network sería así Que un canal tan importante se despediría de esa forma O sea, denle un poco de autoestima al pobre Es una de las adquisiciones más importantes que tiene Warner Y no lo digo por lo que pueda ofrecer realmente de aquí hacia adelante Sino por el catálogo que tiene Además de que aún hay series en desarrollo O sea, Gumball está por sacar una nueva temporada Y aún hay episodios de Tintas Go que no han salido Para que se hagan una idea Y no, no estoy bromeando Pero en fin Si en algún momento Cartoon Network se larga y cierra Estoy seguro que la cosa se vería más o menos así Y esa es la historia de cómo un tweet logró hacer que decenas de personas Vayan a vivir con el recuerdo Con el efecto mortadela de que Cartoon Network llegó a morir en abril de 2024 A menos que hayas llegado a este video En ese caso estás redimido o redimida No olvides dejarle like para saber que existes Eso era básicamente todo Coman sus frutas y verduras ¡Gracias por ver si 5 años! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!